Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaron la excusa presentada por la magistrada Sonia Santizo, quien fue nombrada por dicha corte como la juez pesquisidora del proceso de antejuicio contra el juez de mayor riesgo de Miguel Ángel Gálvez. En este caso, Santizo se excusó ante la corte asegurando que se mantenía una relación de amistad con el juzgador, por lo que para evitar suspicacias dentro del proceso se apartaba de conocer el mismo. Tras aceptar la excusa, los magistrados decidieron nombrar como pesquisidor al magistrado vocal 1 de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal. De acuerdo a los nombramientos, dicha vocalía pertenece al magistrado Rualdo Chávez. Sin embargo, las autoridades del organismo judicial han indicado que, derivado de un permiso otorgado al presidente de dicha sala, Gustavo Dubón, se ha realizado un corrimiento de las vocalías, por lo que Chávez pasa a ser el presidente en funciones de la sala, y el magistrado Estuardo Galván Casasola pasa a ser el vocal 1, por lo que a este le correspondería conocer el proceso de antejuicio contra Galvez. Con el nuevo nombramiento, se espera que en los próximos días el expediente sea trasladado a manos de Galván y así empiece a correr el plazo de 60 días para que éste realice las diligencias del caso y recomiende a la Corte si es necesario retirarle o no la inmunidad al juzgador. Galván, que en su momento fue nombrado como pesquisidor del proceso de antejuicio que se realizó contra el juez Pablo Citumul, donde recomendó a la Corte retirarle a la inmunidad para que sea procesado por el Ministerio Público.